FertiPlay somos un centro de reproducción asistida que además tenemos un área física para atender el nacimiento de los bebés esto generalmente compromiso hasta que tiene 96 horas de recién nacido somos únicos en méxico porque más aparte tenemos programas como el programa biotest verdad que es la valoración de la primera consulta en donde se hacen estudios básicos como el estudio de semen se hace el estudio también de ultrasonido endocavitario vaginal o la prueba de transferencia y estudios complementarios como la histeroscopía o histerosonografía los cuales ya están incluidos en el costo de la primera consulta el segundo paquete que tenemos generalmente es el que llamamos logros que ríen los logros que ríen pues básicamente es un programa que el compromiso es hasta que el bebé cumpla 96 horas de recién nacido este es un programa de garantía donde se pueden hacer varios ciclos y realmente no terminamos nuestro compromiso hasta que el bebé nace y eso da paso al tercer paquete que manejamos que se llama pronat donde llevamos todo el control del embarazo en conjunto con la unidad materno fetal y nuestro compromiso es hasta recibir el bebé hasta la resolución del embarazo ya que en FertiPlay contamos con un área física donde recibimos a los bebés nuestra misión básicamente consiste en lograr el sueño de nuestros pacientes en el menor tiempo posible con el mínimo desgaste físico económico y sobre todo emocional nos comprometemos con el paciente escuchamos de manera empática todas sus necesidades y de esa manera podemos contribuir a que se cristalice este sueño en FertiPlay 9 de cada 10 parejas logran el sueño de ser padres ya contamos además con la sucursal en la Ciudad de México la cual maneja los mismos programas de garantía y el compromiso hasta la resolución del embarazo con área física para la atención al nacimiento nos respaldan años de experiencia así como el equipo de biólogos de la reproducción y el equipo de laboratorio también certificados con la más alta tecnología y de vanguardia que nos hace que garanticemos los resultados en el menor tiempo posible si tú tienes algún problema de infertilidad te invitamos a que acudas a nuestras instalaciones porque desde el momento en el que tú llegas desde ese momento el problema nos pertenece a nosotros en FertiPlay no damos probabilidades damos resultados en FertiPlay no damos esperanzas damos certezas a